Buen día televidentes de UTV, el canal universitario de la cultura. En esta ocasión me encuentro desde el campo de softball aquí en Ciudad Universitaria. Aquí hace sus entrenamientos el equipo Puma Femenino, que este domingo estará enfrentando la final ante el equipo Monte Carlo, 3.30 de la tarde en el estadio El Birichiche. Me encuentro con Reina Valladares, que es la entrenadora de nuestro equipo Puma. Reina, ¿qué tal? ¿Cómo han estado los trabajos con suficiente tiempo para preparar esta final? Sí, gracias a Dios tuvimos la oportunidad de contar con casi tres semanas de entrenamiento. Que a veces tiene doble filo esto, porque tanto tiempo sin estar en contacto con 90 minutos de juego es una desventaja. Pero aprovechamos para recuperar a una jugadora, aprovechamos también para ir afinando un poquito más lo que es técnica balón parado, pero estamos bien, o sea, esperando, ¿verdad? Ansiosas en cierto aspecto. Usted sabe que esto siempre da ansiedad al inicio y ya el día del partido pues da nerviosismo, ¿verdad? Pero estamos bien, estamos confiadas en que vamos a hacer un buen papel. Por cierto que se pierde una pieza para nuestro equipo. Noemí Cantora ha salido lesionada, pero también el otro equipo, su portera también cayó lesionada. ¿Y se perderán a final? Sí, tenemos una, bueno, hemos contado con una doble baja, la verdad, porque venimos sufriendo la baja de la portera, que es Wendy, ¿verdad? Que tiene, creo que ya está ahí a por lo menos unos seis meses o un año fuera de competencia. Y Noemí que, pues, lastimosamente tuvo un esguince, ¿verdad? Y sí, se pierde pieza esencial, ¿verdad? Porque usted sabe que zurdos son pocos, ¿verdad? Entonces, ahí sí me limitó un poco, pero, bueno, ni modo, es echarle ganas y tratar de cubrir la posición con otras de las chicas que nos lo hacen mal también. Sí, el otro equipo ese tiene mucha experiencia, pero nuestro equipo entrena diariamente y eso también, pues, podría compensar esta falencia en este caso. Sí, fíjese que, bueno, la ventaja de ellas es que cuentan con, su 100% son experimentadas, para jugar al fútbol no de ahora, ¿verdad? Son jugadoras ya hechas, pues, y la desventaja ahí es que ellas no entrenan juntas, ¿verdad? Hay una que otra que entrena individual, pero la ventaja nuestra es que sí, ganamos lo que es puntos en lo que es la condición física, ¿verdad? Tal vez es bastante en juego colectivo, ¿verdad? Y, pues, estamos confiando en que eso va a ser bastante a favor nuestro. Bien, muchísimas gracias a Reina Valedares, es la entrenadora del equipo fútbol femenino de aquí de Ciudad Universitaria. Nuestras Pumas juegan el próximo domingo a partir de las 3.30 en el Birichich, así que, Comunidad Universitaria Puma, vamos a apoyar a nuestras muchachas en esta final que ha sido postergada por tres semanas por cuestiones políticas, porque el señor Alfredo Javier Baneas, que es el, por cierto, es el nombre de la liga, Alfredo Javier Baneas, pues, estaba en el premundial. Con esto regresamos a la sección aquí en Presencia Universitaria de Deportes con Daery Ramírez.